Mucho se habla de los retornos humanitarios por estos días, la historia que les vamos a presentar a continuación encaja perfectamente en un caso urgente y humanitario, más bien realmente. En Medellín la vida de una niña de 7 años depende de su padre, quien se encuentra en Perú. Sofía Maso es una niña de 7 años, hacia los 4 años le diagnosticaron leucemia, si bien ya su madre le donó la médula, esta no fue compatible y la enfermedad siguió su ritmo y ahora está nuevamente hospitalizada a la espera de un donante que se encuentra en el Perú, es su papá. Él no puede viajar así solo, o sea por sí solo, no porque todo está cerrado, entonces hay que esperar para que la Cancillería de Colombia me pueda colaborar. El caso de Sofía, un verdadero tema humanitario, toca las puertas de la Cancillería. La única persona que puede brindarle esa médula es su padre, se encuentra en el Perú, necesitamos por favor la Cancillería, Presidencia de la República, un vuelo humanitario para salvar la vida de Sofía, por favor tiene un mes. El tiempo no juega a favor de Sofía, el viaje debe ser pronto, porque al llegar al país el padre deberá someterse a la cuarentena preventiva. ¡Gracias!